¡Dios! ¡Anula eso! ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Que venga, Kichi! Hay que llevarla a un hospital. Sí. Arriba. ¡No! 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 ¡Nora! ¡Nora! ¡No! 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 Dinos Cicada causó una fractura axial de las vértebras L3, L4 y L5 También desplazó severamente la cuarta vértebra torácica No es bueno Pero se va a recuperar, ¿verdad? ¿Verdad? El corte de Cicada llenó su cuerpo con materia oscura Está afectando sus poderes Su curación deberá iniciar Pero por ahora... Vigilaré su progreso Darry Está bien, Sanara Va a estar bien ¿Nora? ¿Qué pasó? Cariño, ¿por qué me duele respirar? Va a doler por un tiempo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mover mis piernas? ¿Por qué no puedo moverlas? Mamá, ¿por qué no puedo moverlas? Nora Mamá Mamá, ¿por qué no puedo moverlas? Nora, oye No puedes moverlas porque... Cicada te rompió la espalda Estoy paralizada Para siempre No, no, no para siempre ¿Por cuánto tiempo? No sabemos Mamá Hola Vine tan rápido ¿Por qué no puedo moverlas? No puedo moverlas